Hola a todos. Hola. Aquí estamos con Dolores. Hablando de trabajo y hablando de un montón de cosas. También cómo funcionan las redes sociales. Sí, también. Entonces estábamos comentando que es muy importante aprender a hacer vídeos. Sí. Entonces aprender también a hacer vídeo con nosotros. Ha salido una aplicación nueva también en Facebook, donde tú puedes también hacer un vídeo tuyo para presentarte, tipo lo que estamos haciendo aquí ahora con Dolores, y te presentas. Así que tus clientes luego te pueden ver y contarle algo o utilizarlo luego meterlo en Periscope. Estamos aquí, esta es la oficina de Dolores. Ahí es el logo, están todas las chicas trabajando. Y estamos aquí en directo, son prácticamente casi las 8 de la tarde. Y estamos también todavía revisando programas, objetivos y cosas como esta. Muy bien. Así. Bueno, nos veremos. Un saludo a todos. Gracias. Chao, chao.